chicos rápidamente hago este vídeo no sé qué tan largo o corto que de yo sé que va a quedar muy corto por si acaso 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 quédense este vídeo porque vamos a comentar algunas cosas importantes estamos en el sistema estelar y vamos a abrir dos cajitas de plano seguro ok es más le vamos a comprar una ok vamos a comprarla dos nos quedan 335 que podemos comprar la verdad es que nada me tienta pero bueno vamos a dejarlo allí ok chicos vamos a ver dos cositas importantes vamos a ver de momento también que lo que podemos sacar podemos sacar cosillas importantes como puede ser la variante del taurus ok está muy bien la variante de la seno la rubí que no la tengo tampoco la variante de la realidad está muy bien variantes del iu variantes del calixto que está muy 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 bien los primeros ya los tengo podemos sacar cruceros de batalla que también está muy bien incluso transportistas ok transportistas esto me gusta debido a un módulo o cualquier módulo que me guste ok también pueden podemos sacar bueno de todo un poco y hasta la busca ni bolosas tipo b que no la tenemos ok chicos vamos a abrir esto más adelante rápidamente estamos en el sistema es la de pioneros nos dirigimos ya en 80 horas prácticamente como 34 días más o menos nos vamos a dirigir directos hacia el nuevo sistema estelar el pacto del alba 2.0 ya lo hemos comentado un nuevo modo de juego ya hemos comentado están dentro del canal por si lo quieren ver ok hay un tipo de problema ahí lo tienen chequeen lo echó un vistazo y se acabó en 80 horas nos dirigimos ahora bien tienen 80 horas para que para aquellas personas que estén aquí si tú estás aquí si tú te estás aquí si te aparece esto tienes 80 horas para unirte a nuestra alianza somos 95 igual y te hacemos un hueco que igual y te hacemos un hueco tienes 80 horas para poder unirte a nuestra alianza que bueno el líder ahora es mix y ojo que bueno espectacular mexicano líder de una unión increíblemente fuerte espectacular bueno chicos a lo que voy que tienen 80 horas ok para unirse tanto a visionaries como a space wars que también es como la el clan secundario prácticamente secundario pero aunque son completamente diferentes pero se lo dice así pues porque sí ok para poder estar con nosotros y jugar con nosotros ok con nosotros con toda la gente del del disco por ejemplo abajo tienen link del disco en la descripción en donde pueden pedir más información también sobre cómo entrar a la alianza como unirse como como bueno como todo prácticamente que hay como todo en fin chicos esto a lo que iba tienen 80 horas correr 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 porque este sistema o este acuerdo ya está llegando casi que a su fin y a su tope así que mucho cuidado chicos correr al link del disco en la descripción abajo del todo allí pueden pedir información unen las personas que quieren jugar conmigo ok esta es su oportunidad no jugaron bueno pues no no ya está ya está no no se unen aquí pues venga ya está entonces nada chicos tenemos eso 8 a 80 horas 34 minutos a partir porque lo estoy grabando ahora sí nada más chicos sólo quería avisarles esto para aquellas personas que están interesadas en jugar conmigo y que ya que nos vamos a un nuevo sistema estelar y un nuevo modo de juego en el día de hoy vamos a abrir estas tenemos probabilidades creo que lo mismo aunque tenemos fragata 30 por ciento ojo que ha bajado un montón así que crucero 12 por ciento destructor 25 por ciento ok atento nuevos porcentajes y vamos para allá ok a ver que me toca a ver que me toca a ya dije lo que quiero yo tengo algo 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 con la mare yo tengo algo yo tengo algo con la mare yo tengo algo con la mare venga al menos al menos un plano nuevo a ver si así me deja de salir la mare a ver si así me deja de salir la mare que lo dudo la verdad lo dudo vamos a Si tenemos todas sus variantes Me falta la de tipo anticosmoplano Me falta la de tipo anticosmoplano Pero bueno, tenemos la variante de pulso Una caca Pero bueno, esta también tiene mucho daño Antiaéreo, así que igual pues La uso, ya que me toca Siempre, es que siempre Siempre me ha tocado, siempre, de verdad, siempre Pero venga, si no me toca una maría En algún opening o en alguna caja, es que no soy yo Simple, no soy yo, así que venga Vamos a por la última Cajita del día De hoy chicos Vamos a ver que sucede Vamos La última, ok La última, viene, viene Viene, viene, viene El Ceres El Ceres El Ceres El Ceres En serio el Ceres El Ceres El Ceres de apoyo El Ceres tan tanto que lo querías Tú querías mucho el Ceres de apoyo, verdad Tú querías mucho el Ceres de apoyo Dale, tú querías mucho el Ceres de apoyo Es que ya lo tengo Ya lo había tenido Me tocó fuera de cámaras Me tocó fuera de cámaras Me tocó Fuera de cámaras Venga Una porquería Una porquería 125 a 126 Y 131 Ya está Ya está Venga Venga Seguimos subiendo Seguimos subiendo Ya está No me tocó nada 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 importante No es interesante De verdad El Ceres lo necesitaba antes Ya no ahora Ya no ahora Ya ahora con 131 puntos Ya no necesito Ya no lo necesito Pero si necesitaba La variante de asalto El de la de asalto Necesito La de asalto La de asalto Necesito La de asalto Pero bueno Venga Es lo que me ha tocado chicos Esto ha sido todo por hoy Un besazo Y chao chao Estoy muy listo